A tres años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, fue sentenciado el exdirector del Colegio Nacional San José Gonzalo Supo Capuñay, así como el ex tesorero de dicha institución educativa, Pedro Pablo Salazar Ribadeneira. A pesar de que la sentencia fue dictada en ausencia de Supo Capuñay, el juez Víctor Torres Sánchez del séptimo juzgado Supra Provincial de Chiclayo y Ferreñafe ordenó el pago de 2019. por concepto de reparación civil y la devolución al Estado de 5.695.000 nuevos soles. La misma pena fue aplicada para el ex tesorero de la PAFA del año 2009, Pedro Pablo Salazar Ribadeneira, por el delito de apropiación ilícita y ordenó que devuelva la suma de 13.227 nuevos soles. Los sentenciados en enero del año 2009 comenzaron a administrar y manejar el dinero que ingresó a la PAFA, dejando de lado a los demás miembros y a espaldas de los padres y apoderados de los estudiantes, recogiendo dinero de pago de cuotas ordinarias, extraordinarias, matrículas, alquiler de kiosco, entre otros, que no ingresaron a la cuenta bancaria.